La compañía de la empresa estatal rusa Gazprom, que construyó el gasoducto Nord Stream 2, conectando a Rusia con Alemania para sufrir a gran parte de Europa con gas natural, se declaró en quiebra tras la suspensión del proyecto por el canciller alemán Olaf Scholz. Tras el anuncio de quiebra, se hace claridad de que el proyecto, que ya contaba con el tendido de gasoducto completado en septiembre de 2021, no va más hacia el futuro. Por su parte, el ex canciller de Austria, Wolfgang Schusel, anunció su renuncia de la junta directiva de la estatal petrolera rusa Lukoy. Kiev, Denis Kirejiv, uno de los miembros de la delegación de Ucrania de los diálogos de paz con Rusia, fue dado de baja al resistirse en una operación de arresto por las fuerzas de su propio país, después de que se descubriera que, al parecer, se trataba de un doble agente de inteligencia que pasaba información al Kremlin. Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin, afirmó que las sanciones económicas que han sido impuestas por Occidente contra su país son el equivalente a una declaración de guerra, y advirtió que imponer una zona libre de vuelo sobre Ucrania, solicitada por su gobierno, que no traería consecuencias devastadoras. Adicionalmente, eliminó su Ucrania con la pérdida de su calidad de Estado. Kiev, el presidente israelí, Naftali Benit, dio inicio a una misión como mediador entre Ucrania y Rusia, reuniéndose primero con el mandatario ruso Vladimir Putin, y después con el presidente de Ucrania, Valdomir Senensky. Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, criticó fuertemente los ataques que se han dado en Ucrania contra la población civil. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que la alianza defenderá cada centímetro de su territorio, agregando que Estados Unidos no quiere guerra con Rusia, pero está preparado para ella. Kiev, la Organización de Naciones Unidas, informó que cerca de un millón y medio de personas han sido desplazadas de sus hogares abandonando Ucrania en los primeros diez días de la guerra, estimando que un total de diez millones de refugiados pueden generarse durante el conflicto, correspondiente al veinticinco por ciento de la población total del país. Minsk, el gobierno de Bielorrusia, informó que no planea involucrar tropas de su país en la invasión rusa-yukra.